Buenos días, anda ya, Dani Moreno. Ana Pastor, un aplauso. Buenos días, buenos días, buenos días. Sí, está con nosotros Ana Pastor, una de las periodistas más aclamadas y con más prestigio de nuestro país. Presento ahora el objetivo de Ana Pastor, los domingos en la sexta. Felicidades porque he visto que estás en un ranking de los mejores comunicadores de nuestro país. Guau, sí, debe ser que, en fin, no sé, raro, que raro. Sí, ¿no? Se agradece, sí. Has entrevistado a los mejores políticos, entre comillas. A los mejores. A los mejores. A políticos. Vamos a decir a los políticos de nuestro país. Bueno, este año no nos van a dar el ondas porque hacemos cosas como la que viene ahora, ¿vale? Medir la chola, ¿vale? Medir la chola es medir el diámetro de la cabeza. Me dicen que todos hacemos lo mismo, pero realmente tengo una cabeza muy grande. Creo que en las entrevistas se ve lo cabezona que soy y no es metafórico. Y además mi descendencia lo ha heredado. Así que vamos a hacerlo. Vamos a comprar el número exacto. Medir la chola a Ana Pastor, ¿vale? Como diría el Gobierno, vamos a tomar medidas. Venga. Que no haya recortes. Que no haya recortes. Esto es lo más cerca que has estado tú del periodismo serio, ¿eh? Exacto. Medirle la cabeza a Ana Pastor. Que no hayan recortes. Ay, ay. Ahora me vais a decir cuánto miden los demás. Cuidao, cuidado, cuidado. No te preocupes que yo estoy en el puesto número 2, con 61 centímetros. No te preocupes que no lo vas a superar. A ver, a ver. Tranquila, 59. 59. Perdona. Oye, ¿62 tú? 61. Ah, 61. Son 59 segundos. Ahora tienes que bajar. Tienes que ir bajando. Eso va a ser difícil, ¿eh? En casa tú utilizas tu frase estrella, no te vayas por las ramas. Es que me pica la corisía. O es solo dentro del plato. No, pero cualquier día me van a decir lo de estos son los datos, mamá. Tú ya sabes. Sí, obviamente. Para los que no conozcan a Ana Pastor, que yo creo que en este país la conoce todo el mundo, vamos a hacer una cosa que hacemos siempre en Andaya, en los 40 principales, que es explicar quién es Ana Pastor en un minuto. Ana Pastor, en un minuto. Ana Pastor es una periodista madrileña nacida en 1977 y ahora creo que la he cagado porque este dato lo he cogido de Wikipedia y para Ana Pastor la Wikipedia es como parable en Esteban el brócoli. Es inconcebible. Ana Pastor es una periodista con mucha experiencia en distintos medios. Estuvo en CNN, en Televisión Española y ahora la sexta. Fue muy sonado su paso por Televisión Española de la que le echaron porque cuando ganó el PP hacía preguntas tan incómodas que los políticos parecían Jesús Lindubriken saber y ganar. Algunos críticos acusan a Ana Pastor de interrumpir mucho las entrevistas. No me interrumpas, Ana, no he terminado. Pero lo que no saben es que Ana es una súper periodista y es periodista todo el rato. Una vez me la encontré en un ascensor y me dijo ¿a qué piso vas? Le dije al cuarto y ¿a qué? Digo ya estamos. Algunos dicen que Ana Pastor frunce demasiado el ceño. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que en el ceño fruncido a Ana Pastor caben un móvil, las llaves del coche, Ingi Berrejón y unos caramelos pez. Ana Pastor es una súper periodista desde la carrera. Cuando iba a las cenas universitarias y preguntaba por el menú, el dueño del bar cerraba por desesperación que tiene el primer y el segundo y por qué. Ana Pastor es pareja de otro periodista agarrido y combativo, el que presenta el rojo vivo. Me imagino una conversación entre los dos en casa. Cariño, ¿has bajado la basura? Sí, sí, amor. A ver, fact check. Ya estamos. En fin, Ana Pastor es la periodista más respetada de este país y lo podemos comprobar cada domingo en el objetivo de la sexta. Y además acaba de producirse un milagro porque he podido leer a Ana Pastor en un minuto sin que me interrumpa. ¡Bravo! Y sin ahogarte, Dios mío. Yo no sería capaz. ¿Qué tres palabras utilizarías para describirte, Ana? Pues estaba yo aquí diciendo pesada, muy pesada y pesadísima. Y me han dicho no, insistente, insistente. Pues soy insistente en todo, como periodista, como ciudadano y como madre, como todos. ¿Eres capaz de convertirte en una niña y hacerme una pregunta? Eso es un buen ejercicio. Me gusta, no hay que perderlo. Vale, pues te vamos a pasar una cosa redonda y con Elio dentro. ¿Puedo contar lo que es? Sí, vamos a convertir a Ana Pastor en el objetivo Kids. Es el objetivo Kids. Entonces yo solamente así. ¿Tú le pegas una chupadita que se dice? Señor Dani Moreno, es cierto que este tiene un millón de euros en una cuenta en Suiza y no se me vaya por las ramas que le conozco. Ay, como me gusta. Se va muy rápido, yo quiero más. Hemos hecho una regresión importante, ¿eh? ¿Cómo molaría? Si no te vas pequeña, ¿eh? Oye, no sé si lo sabíais, pero Ana Pastor, aparte de ser una súper periodista, es una súper rapera. ¿Oh? ¿Cómo? ¿No se lo habías contado? No, es un talento culto. ¿No se lo habías contado, no? Hemos grabado un disco juntos. ¿Ponelo? Pedro Madafaka y Gangsta Pastor. Qué chunga ella, es una rapera chunga. ¿No se lo habías contado? Venga, va con él, ¿eh? Aquí Pedro Madafaka, con Gangsta Pastor. Ahí voy, ahí voy. Madafak check. Ella hace preguntas que le dan mucho placer, mucha emoción. Satisfacción. Y eso me gusta. Ana Pastor, tus preguntas van con fusta. Y eso me gusta. Y eso me gusta. Cuando me dices sola, la garganta se va a un huevo, solo con que me digas. Muy buenas noches de nuevo. Yo tengo mucho miedo y la congoja es constante. Sorprende a alguien tan echado para adelante. Me miras a los ojos y se me funde el fusible. No entiende que resulte muy poco creíble. Imposible que no te pille un marronazo. Exacto. Estaba ahí el pelotazo. Si yo no le echo nada porque parezco su enemigo. Le sorprendió que el juez la llamara como testigo. Por favor, no insista, no podemos ser amigos. Me sorprendió que el juez la llamara como testigo. Si Ana Pastor te mira, seguro que te húntate. Déjame que termine la pregunta. Todo lo que tú digas, yo siempre se lo apúntate. Déjame que termine la pregunta. Una vez, una noche la encontré en la discoteca. Vale, es mentira. Bendita me lo teca. Como cielos, que viene ronda de preguntas. ¿Qué? Es que yo mismo ni lo sé. ¿Qué? No me preguntes otra vez. ¿Qué? Voy a llorar, me cago en diez. ¿Qué? ¿Qué? Me llega la mierda a los pies. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hacer en un japonés? ¿Qué? Me estás causando mucho estrés. ¿Qué? No puedo más, ya está a protesto. Le vamos a preguntar de cómo empezó todo esto. Si Ana Pastor te mira, seguro que te húntate. Déjame que termine la pregunta. Todo lo que tú digas, yo siempre se lo apúntate. Déjame que termine la pregunta. Una vez, una noche la encontré en la discoteca. Vale, es mentira. Bendita es meroteca. Si Ana Pastor pregunta, ella siempre te interrumpa. Déjame que termine la pregunta. Yo, ahí está. Pedro Motherfuck Check con Gangsta Pastor. Ahí voy, ahí voy. Ya está bien de tanta pregunta. Por cierto, Ana Pastor, ¿quieres hacer el amor conmigo? ¿Sí o no? Responde a la pregunta. ¡Booom! ¡Booom! ¿Pero esto qué es? ¿Cómo acaba esto? Tienes tres segundos. Era muy profesional. No, 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 no te vayas por las ramas. No, no. Vale, pues ya está. Ya está. Déjame que te diga que eres una de las mujeres más deseadas de este país. Te lo digo. Tengo que decirte que no soy igual de pesada como se ve en las entrevistas. ¿Sí? Sí. Bueno, hoy hemos tenido a Ana Pastor. Déjame que nos vayamos diciéndote una cosa, ¿vale? Ay, Dios mío. Ahora es un momentito de silencio, ahora se puede aspirar. Tienes que coger mucho, ¿eh? Que yo he cogido poco y se ha ido. Bueno, aquí estáis muy entrenados, ¿eh? Me encanta verte en este programa. Me gustas mucho y mucha suerte en tu programa El Objetivo en la sexta. Adiós, Ana Pastor. Te lo dice el gallito. ¡Gracias, Ana! ¡Adiós! Gracias.